Mi contacto con los contadores fue de una gran ayuda, porque en la Facultad de Contaduría también existen muchísimos abogados. Entonces, a nosotros nos permitíamos, dependiendo de las áreas, qué es un costo, qué es una auditoría interna, qué es una aportación en seguridad social, qué es el efecto de una defensa, los medios alternativos de defensa fiscal. Esto que vamos a dar del curso, en lo que es los medios de defensa, ya se manejaba desde ese tiempo. A ver, dame un medio de alternativo como contador, donde yo pueda prever este tipo de situación para que mi cliente no vaya a dar a la cárcel. Esa interacción me permitió hablar su lenguaje de ellos. Es un lenguaje muy especial, de los cuales le tengo un gran respeto, porque treinta y tantos años he trabajado con ellos y sigo trabajando con ellos. Me permite entenderlos en muchas de sus dudas y preguntas. Lo que más avasallado es la tecnología. Y que la tecnología, o nos tratamos de tener una inmersión en ella directamente, o nos quedamos en la unidad. En este caso, la situación desde el punto de vista del contador como tal, es el que nos mide actualmente lo que es el sentir social. ¿Por qué el sentir social? Porque es el aspecto económico. ¿Sí? Y desde un punto de vista desarrollo permanente y actualizado, el contador que se maneja en una forma profesional actualizándose, precisamente a través de los diplomados. Los diplomados para eso son, para actualizarse, es sumar satisfacciones de intereses. Por un lado del cliente, que pueden ser empresas, o los contribuyentes correspondientes. Porque ellos manejan su propio método y este método le da un orden a tu propia vida. Y creo que ellos nos dan, no el que el uno más uno son dos, porque uno más uno pueden ser once. Entonces, ellos son los que nos hacen la gran diferencia de una mejor comprensión en un manejo de un recurso. Y un recurso que puede ser material o económico. Por lo tanto, pues yo a ellos y a ellas no tengo más que agradecerles el bien que nos dan desde un punto de vista social. ¿Sí? Yo creo que la vida actual sin el contador no se va a concebir como tal. Vaya para ellos y ellas un cordial apoyo en lo que están haciendo. Mi más extenso reconocimiento, porque aprendemos de ellos cada día, cada día, cada momento. Para mí, los contadores son algo especial, porque no solamente manejan la contabilidad de casa, sino manejan la contabilidad desde el punto de vista universo como país. La carrera de contaduría juega un papel crucial en nuestra sociedad. Ellas y ellos como contadores y como contadoras nos manejan desde un punto de vista económico y nos manejan desde un punto de vista político a través de las finanzas saludables que se vaya a tener. Vaya para ellos un abrazo muy afectuoso desde el punto de vista como profesional. Yo soy abogado, pero vaya para ellos un abrazo desde un punto de vista profesional, porque gracias a ellos yo también tuve una gran formación profesional.